mi relato de terror ocurrió cuando trabajaba en una funeraria en buenos aires argentina en ese tiempo tenía 30 años y llevaba poco más de un mes en el trabajo las primeras tres semanas fueron tranquilas sin ningún evento sobrenatural sin embargo en la cuarta semana todo cambió me tocaba trabajar de noche y aunque ya había cubierto ese turno dos veces antes esa noche resultó diferente mi trabajo consistía en atender la cafetería que debía estar lista al inicio del servicio funerario al entrar en mi turno la cafetería ya estaba instalada afuera de la sala de velación que me correspondía recuerdo que esa noche al llegar a la funeraria me informaron en la oficina que la noche sería tranquila ya que aún no habían llegado los familiares del difunto aún así debía estar presente en caso de que alguien llegara pasé por la sala de velación y noté que el ataúd estaba solo sin nadie a su alrededor las horas pasaron lentamente y a las dos de la madrugada una mujer mayor salió del ascensor estaba vestida de negro y se dirigió directamente a la sala que yo atendía me sonrió tímidamente antes de entrar y yo le devolví la sonrisa la mujer se quedó en la sala unos cinco minutos antes de salir y dirigirse hacia mí me comentó que era el funeral más triste al que había asistido no porque las personas estuvieran tristes sino porque no había nadie en el velorio recordé la capacitación que me habían dado sobre cómo tratar a los dolientes que incluía no entrometerse en los asuntos de los familiares así que sólo le sonreí y asentí la mujer mencionó que su familia sólo se interesaba en la herencia y que recibirían el mismo trato al morir ya que esa actitud se la estaban heredando a sus hijos estuve conversando con ella unos minutos siempre siguiendo las recomendaciones de la funeraria hasta que escuchamos ruidos en la sala vacía alguien movía las sillas la mujer me miró y preguntó si alguien había entrado ya que ella le daba la espalda a la sala le respondí que no con la voz temblorosa por el miedo ella me pidió que me tranquilizara y se asomó a la sala luego volvió y me dijo que no había nadie y que las sillas estaban en su lugar me pidió que me acercara para ver pero no pude por el miedo regresó conmigo también aterrada tratamos de seguir conversando y olvidando mi capacitación comenté que la familia del difunto debería estar allí ella estuvo de acuerdo minutos después comenzamos a escuchar el llanto de una mujer proveniente de la sala de velación nos miramos y sentí un escalofrío quería huir pero no podía dejar a la mujer sola le pregunté si quería bajar a la recepción pero ella se negó diciendo que debía estar ahí ya que no había nadie más me sentí responsable de acompañarla ya que me parecía injusto que la difunta estuviera solo con una persona velándola justo en ese momento el ascensor se abrió y el llanto cesó salió uno de mis compañeros nicolás quien me ofreció bajar para no estar sola miré a la señora quien negó con la cabeza y le dije a mi compañero que no podía cuando volvimos a estar solas volvimos a escuchar que alguien movía las sillas la mujer se quedó conmigo diciendo que tenía miedo que los muertos regresaban y que a veces los familiares también asistían a los funerales si el muerto necesitaba ayuda esa noche dos cosas paranormales ya habían ocurrido y sabía que había algo inexplicable el llanto regresó un llanto de dolor que erizó mi piel la mujer me sostuvo la mano diciendo que también tenía miedo pero debía quedarse de repente el llanto cesó y varias personas salieron del ascensor vestidas de negro saludaron antes de entrar a la sala de velación y ambas respondimos a los saludos pasaba de las tres de la madrugada la mujer me dijo que esa era su familia pero sólo eran unos buitres no dije nada no quería involucrarme en un escándalo familiar llegaron más personas al funeral en total unas 10 salían ocasionalmente para pedir café y galletas cada vez que lo hacía noté que la mujer se alejaba quizás molesta por problemas familiares que desconocía ninguno de los familiares lloraba todos parecían tranquilos como si fuera otra reunión familiar una mujer me preguntó sobre la duración del servicio y cuando se llevarían el cuerpo al cementerio le di la información que conocía y le sugerí preguntar en la recepción sobre la hora del entierro regresó a la sala y después todos salieron agradeciéndome por mi trabajo y diciendo que nos veríamos mañana les dije que en el servicio de la mañana no estaría pero que alguien más los acompañaría la mujer mayor me dijo que se iría con ellos que aunque eran despreciables eran su familia me dio la mano y me dijo su nombre beatriz antes de irse me advirtió que la sala estaba sola y que quizás debería bajar para que nadie me asustara le sonreí y se alejó cuando estuve sola el miedo me invadió nunca había estado en una situación similar siempre había familiares en los servicios anteriores escuché de nuevo que alguien movía las sillas y luego el llanto de una mujer diciendo mi hija mi hija está muerta salí corriendo hacia el ascensor al pasar por la sala vi de reojo que alguien estaba junto al ataúd no miré al interior pero supe que no era mi imaginación presioné el botón del ascensor y el momento se hizo eterno mientras observaba los números de los pisos cuando llegó el llanto se escuchó más fuerte entré al ascensor y al cerrarse las puertas vi una mano huesuda saliendo de la sala de velación mis compañeros notaron mi rostro pálido les expliqué lo sucedido y me dijeron que esas cosas eran normales y que con el tiempo me acostumbraría nicolás me preguntó por qué no había bajado antes de que llegaran los familiares a lo que respondí que no podía dejar a la mujer sola él frunció el seño y me dijo que cuando me habló yo estaba sola que no había nadie conmigo le pedí que no jugara conmigo ya estaba demasiado asustada le describía la mujer con quien había hablado su ropa y apariencia una compañera se quedó mirándome y después de unos minutos me mostró una fotografía preguntándome si había hablado con esa mujer supe que era la misma mi compañera me dijo que esa mujer estaba dentro del ataúd en la sala donde yo había trabajado mi piel se estremeció pero les pedí que dejaran de jugar me mostraron el registro del servicio con el nombre y datos de la difunta además de la fotografía beatriz así decía el registro vi sus rostros serios y supe que no mentían aquella mujer sólo quería algo de compañía si estás disfrutando estas historias dale like continuamos esta experiencia me ocurrió mientras trabajaba en una funeraria en melbourne australia una mañana de agosto de 2022 ese día se iba a llevar a cabo un funeral y todo el personal estaba realizando sus tareas para mantener lo más agradable posible la sala donde tendría lugar el servicio recuerdo que estaba barriendo el piso cuando llegó mi jefe yo era el que estaba más próximo a terminar mi trabajo así que me pidió que cuando acabara de limpiar fuera a la bodega donde guardábamos los armazones de metal que utilizábamos para poner los arreglos florales y tratará de hacer algo despacio ya que iba a llegar más material cuando llegué a la bodega ésta estaba muy sucia y desordenada sabía que me llevaría bastante tiempo acomodar todo así que informé a mi jefe él me dijo que no había problema ya que todo el personal casi había terminado y estaban llegando las personas para el funeral durante una hora o poco más estuve dentro de esa bodega tratando de ordenarla el frío comenzó a hacerse presente conforme avanzaba la tarde nos encontrábamos en el mes de agosto así que las temperaturas descendían hasta los 5 grados en aquel entonces salí de la bodega y me dirigía a los casilleros donde guardaba mis cosas pues ahí tenía una chaqueta más abrigadora que me protegería del frío en el camino que separaba la bodega de la funeraria había un patio con tres árboles rodeados de flores hermosas en el centro de este patio vi a una mujer vestida de negro no me pareció extraño ya que supuse que venía al funeral pero lo que sí me llamó la atención fue que parecía estar buscando a alguien miraba a todos lados y llamaba por dos nombres nadie estaba con ella todos estaban adentro lo cual me pareció aún más extraño y me acerqué para ver en qué podía ayudar cuando le pregunté si ocurría algo ella me dijo que estaba buscando a sus dos niños me comentó que eran traviesos y no quería que estuvieran haciendo desorden además de que hacía mucho frío y recordaba no haberles puesto un buen suéter le dije amablemente que la ayudaría en ese momento recordé que tenía un suéter de niño en mi mochila que era de mi sobrino y pensé en dárselo a uno de los niños mientras terminaba el funeral fui hasta los casilleros tomé mi chaqueta y el suéter del niño y regresé al patio en el camino me encontré con mi jefe quien me acompañó por si la mujer todavía no encontraba a sus hijos y necesitábamos pedir ayuda al personal para buscarlos cuando llegamos al patio la mujer estaba con un hombre nosotros nos acercamos para ofrecer nuestra ayuda le extendí el suéter a la mujer quien lo tomó rápidamente y me agradeció el hombre miró a la mujer y le dijo que entrara mientras nos explicaba que todo era un malentendido nos contó que esa mujer era su esposa y que estaba pasando por un momento muy difícil no había niños perdidos sólo se trataba de su mente negando la realidad nos explicó que esos dos niños eran sus hijos y que acababan de fallecer en un accidente de autobús escolar su esposa aún no lo aceptaba y por momentos actuaba como si estuvieran vivos pero ya no estaban con nosotros de hecho el funeral que se estaba llevando a cabo era el de los niños de la pareja todo esto era cierto los dos pequeños ataúdes se encontraban en el centro de la sala y la mujer estaba en uno de ellos tratando de abrigar al niño que estaba dentro con el suéter que le había dado colocándolo sobre el ataúd mientras una señora mayor la abrazaba por detrás y la consolaba a lo que supuse era la madre de la mujer jamás había sentido tanta pena por una persona lo que vi aquel día fue a una mujer destrozada que perdió la cordura al mismo tiempo que sus hijos murieron este relato me lo contó un médico forense de una morgue en toronto canadá la morgue donde trabajaba este forense se encontraba al lado de la funeraria donde yo laboraba les menciono su relato pues es algo que se cuenta tanto en la morgue como en la funeraria y además yo fui testigo de esta aparición lo que se cuenta entre trabajadores y personal de vigilancia de ambos lugares es que a partir de las 11 de la noche cuando la mayoría de las luces se apagan y la mayoría del personal sale de las instalaciones se empiezan a oír ruidos extraños algunas cámaras de vigilancia han logrado captar la silueta de un niño jugando por los pasillos de la morgue y las salas de la funeraria el médico forense llamado doctor james turner me contó que una noche se encontraba trabajando con un cuerpo que acababa de llegar este cuerpo estaba en muy mal estado por lo que notificó que iba a quedarse trabajando hasta tarde eran pasadas las 11 de la noche y él apenas había terminado su labor después de terminar se cambió y se dirigió hacia la salida mientras caminaba por uno de los pasillos de la morgue algo llamó su atención era el tarareo de un niño según explicó parecía como si estuviera tarareando una canción esto le pareció extraño y decidió ir hacia donde se oía el sonido se suponía que no debería haber nadie y además todo se encontraba apagado sólo permanecía encendida la luz de los pasillos principales los que eran usados por él y los guardias que hacían su ronda el doctor turner fue siguiendo el tarareo de aquel niño no sabía cómo explicarlo pero no podía detenerse dentro de él sabía que algo andaba mal sabía que eso no era un niño sentía en la atmósfera una pesadez y tenía el presentimiento de algo malo pero no tenía control sobre su cuerpo era como si en contra de su voluntad fuera avanzando incapaz de detenerse cuando frente a él una sombra salió de una esquina esta sombra era la de un niño él se paró en seco y la sombra empezó a caminar hacia él en ese momento el doctor turner empezó a rezar todas las oraciones que sabía esperando a que ese ser se fuera o se desmaterializará pero nada de esto ocurrió el niño lo tomó de la mano y lo condujo por un pasillo oscuro esto es lo último que recuerda porque del terror que sentía se desmayó tras dar unos pasos con ese niño minutos después los guardias lo encontraron en el piso lo auxiliaron rápidamente pero lo más extraño es que se encontraba en el segundo piso cuando él recordaba ya estar en la planta baja a punto de salir de la morgue tal parece que ese niño lo había llevado de nuevo hasta los cuartos donde almacenan los cuerpos si estás disfrutando estas historias dale like continuamos esto que me pasó no fue tan traumático como lo que le pasó al médico forense pero definitivamente me dio un terror tremendo yo estaba realizando una tarea en las oficinas de administración de una funeraria en berlín alemania aproveché para hacer la tarea con la computadora y así no llegaría tan apurado a mi casa en ese tiempo estaba terminando mi carrera y no quería fallar faltaban como 10 para las 11 de la noche cuando terminé por fin mi tarea me recosté un poco sobre la silla para descansar cuando incliné mi cabeza hacia atrás pude ver por el rabillo del ojo una silueta que corrió y se escondió en una de las esquinas de los pasillos que daban a la salida yo tenía la puerta abierta así que por eso alcancé a ver la sombra que se movía me paré y fui a ver cabe destacar que a esa hora nadie se encontraba en la funeraria al menos no en la parte donde yo estaba cuando llegué al lugar vi que había huellas de esas que dejan los zapatos cuando están mojados estas continuaban hasta las escaleras que daban al segundo piso pero a diferencia de mi amigo yo no la seguí no seguí ningún ruido en ese momento regresé a las oficinas y tomé mis cosas para salir de la funeraria tenía que recorrer el mismo pasillo y pasar por enfrente de las escaleras sabía que algo malo pasaba y al pasar por ese pasillo pude confirmarlo ya que las huellas que había visto anteriormente ahora habían desaparecido rápidamente caminé pero por detrás de mí escuchaba pisadas varias veces volteé pero no pude ver nada lo que cruzó mi límite fue cuando estaba a punto de salir y escuché la risa de un niño por detrás de mí casi en mi espalda después de esa experiencia jamás volví a quedarme más allá de las nueve de la noche en la funeraria ese niño anda suelto y quién sabe si es un niño de verdad no lo sé ni quiero saberlo mi nombre es anna schmidt antes de pasar al relato un poco de contexto en cierto periodo de mi vida trabajé como asistente en una funeraria en buenos aires argentina donde por cierto no tenía contacto con los cuerpos ya que mi labor era más bien de escritorio y administrativa aún así fue ahí donde viví una de las experiencias más terroríficas de toda mi vida en cierta noche de agosto de 2015 eran como las 8 o 9 de la noche yo me encontraba en recepción trabajando y haciendo papeleo particularmente recuerdo que estaba en la zona de la fotocopiadora cabe señalar que la puerta de la funeraria tenía un sensor que emitía un par de tonos cuando alguien pasaba por ahí así que en cierto punto escuché precisamente esta alarma haciéndome saber la presencia de alguien de modo que levanté la vista y en la puerta pude ver a alguien o algo con el aspecto de una mujer y lo digo así porque no les miento a esta presencia le faltaba la parte de arriba de su cráneo su cabeza estaba descubierta dejando expuesto su cerebro además parte de su mandíbula izquierda estaba desprendida y colgaba de su cara sujeta solo por un endeble pedazo de carne al verla obviamente me quedé petrificada no me pude mover y aunque quise tampoco pude gritar al verme el espectro dirigió a mí una pregunta con total naturalidad hola disculpa sabes si tienen aquí a mi esposo me quedé pasmada viéndola sin saber qué hacer ni qué decir hasta que en un punto parpadeé y ella se había desvanecido tras esto lo habitual sucedió un ataque de pánico que tuvo que ser atendido por mis compañeros de trabajo con quienes después de tranquilizarme charlé por ello supe que esa mujer precisamente se encontraba en el lugar resguardada en lo que llamamos los refrigeradores lamentablemente por la mañana había fallecido en un accidente automovilístico el mismo que había sido tan aparatoso que le provocó las lesiones con las que yo la vi mis compañeros sabían también que al momento del incidente se encontraba con su esposo pero él había sobrevivido al impacto así que fue trasladado al hospital fue entonces que me quedó claro que el espectro de la mujer se encontraba deambulando en búsqueda de su marido trabajar en una funeraria no es una ocupación que muchos elegirían sin embargo para mí era un empleo como cualquier otro una manera de ganarme la vida mi nombre es alejandro y he trabajado en la funeraria santuario del descanso durante cinco años en la ciudad de méxico mi trabajo consistía en preparar los cuerpos para el velorio coordinar los servicios y a veces en momentos de escasez de personal hacer los traslados de los cuerpos desde el hospital o la morgue hasta la funeraria no era un trabajo fácil pero con el tiempo uno se acostumbra la historia que estoy a punto de relatar ocurrió una noche que nunca olvidaré era una noche de viernes y la ciudad estaba sumida en el ajetreo habitual del fin de semana había terminado la mayor parte de mi trabajo del día y estaba listo para irme a casa cuando recibí una llamada urgente del hospital había un cuerpo que necesitaba ser recogido de inmediato y llevado a la funeraria para su preparación antes de un velorio programado para la mañana siguiente suspiré resignado y me dirigí hacia el hospital en la vieja furgoneta de la funeraria llegué al hospital alrededor de las nueve de la noche las luces fluorescentes del pasillo del hospital iluminaban el camino mientras me dirigía a la morgue el aire era frío y el silencio inquietante la morgue siempre tenía una atmósfera peculiar como si las paredes estuvieran impregnadas de las historias de aquellos que habían pasado sus últimos momentos allí el cuerpo que debía recoger era el de una mujer llamada maría luisa según el informe había fallecido repentinamente de un ataque al corazón a los 58 años su familia quería un velorio rápido lo cual no era inusual especialmente cuando el fallecimiento era inesperado después de verificar los documentos y firmar los formularios necesarios el personal del hospital me ayudó a transferir el cuerpo a la camilla y luego a la furgoneta conducir por la ciudad de méxico de noche tiene su propio conjunto de desafíos pero esa noche la ciudad parecía particularmente vacía como si las calles estuvieran desiertas a propósito mientras conducía de regreso a la funeraria no pude evitar sentir una extraña sensación en el aire atribuí esa sensación al cansancio y a la naturaleza de mi trabajo después de todo había visto y experimentado muchas cosas inusuales en este negocio llegué a la funeraria y llevé el cuerpo de maría luisa a la sala de preparación era una habitación sencilla con paredes blancas y azulejos equipada con las herramientas y materiales necesarios para preparar los cuerpos comencé a trabajar siguiendo el procedimiento habitual limpiar el cuerpo embalsamarlo y vestirlo con la ropa proporcionada por la familia mientras trabajaba noté algo extraño había una leve marca en el cuello de maría luisa como si hubiera sido estrangulada esto me pareció extraño ya que no había ninguna mención de ello en el informe del hospital sentí un escalofrío recorrer mi espalda pero me obligué a seguir trabajando tal vez era una marca de algún procedimiento médico me dije a mí mismo fue entonces cuando escuché el primer ruido un ligero rasguño como si algo estuviera arañando la puerta me detuve y miré alrededor pero no vi nada fuera de lo común pensé que podría ser algún animal ya que la funeraria estaba cerca de un parque volví a mi trabajo pero el ruido persistió cada vez más fuerte mi corazón comenzó a latir más rápido me acerqué a la puerta y la abrí lentamente esperando ver algún gato o perro perdido pero no había nada el pasillo estaba vacío y en silencio cerré la puerta y volví al cuerpo de repente las luces comenzaron a parpadear la habitación que había estado completamente iluminada ahora estaba sumida en una penumbra inquietante intenté mantener la calma y terminé de preparar el cuerpo lo más rápido posible fue entonces cuando sentí un frío intenso en la habitación mucho más allá de lo que el aire acondicionado podía generar sentí una presencia algo que no podía explicar me di la vuelta y por un instante pensé ver una sombra moverse por la esquina de mi visión pero cuando giré la cabeza no había nada finalmente terminé mi trabajo y llevé el cuerpo de maría luisa a la sala de velorio eran casi las 11 de la noche y estaba listo para irme a casa sin embargo una sensación de inquietud me mantenía en alerta decidí revisar una última vez las instalaciones antes de irme mientras caminaba por los pasillos vacíos el ambiente se volvía cada vez más opresivo los ruidos continuaban pequeños crujidos y susurros que parecían provenir de todas direcciones llegué a la sala de velorio y abrí la puerta allí en la penumbra el cuerpo de maría luisa yacía en su ataúd me acerqué para asegurarme de que todo estuviera en orden fue entonces cuando vi algo que hizo que mi sangre se congelará los ojos de maría luisa estaban abiertos mirando fijamente al techo sabía que los había cerrado antes intenté mantener la calma diciéndome que podría haber ocurrido un movimiento post mortem algo raro pero posible me acerqué para cerrar los ojos nuevamente cuando escuché un susurro claro y distintivo ayúdame la voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez me quedé helado incapaz de moverme el susurro se repitió más urgente esta vez ayúdame salí corriendo de la sala de velorio mi corazón latiendo descontroladamente no sabía qué hacer volví a la oficina principal y me senté intentando controlar mi respiración decidí llamar a mi jefe don héctor un hombre que había trabajado en la funeraria durante más de 30 años si alguien sabía cómo manejar situaciones extrañas era él don héctor es alejandro necesito hablar con usted algo muy raro está pasando aquí dije tratando de mantener la calma hubo un silencio en la línea antes de que respondiera alejandro cálmate qué está pasando exactamente le conté todo lo que había sucedido las marcas en el cuello de maría luisa los ruidos las luces parpadeantes los ojos abiertos y la voz que había escuchado hubo un largo silencio antes de que don héctor hablara de nuevo escucha alejandro hay cosas que no siempre tienen una explicación lógica pero si realmente sientes que algo está mal ve a la sala de preparación y revisa de nuevo el cuerpo a veces los informes del hospital no son completos aunque la idea de volver a la sala de preparación me aterrorizaba sabía que don héctor tenía razón me armé de valor y volví a la sala la sensación de frío se intensificó a medida que me acercaba abrí la puerta lentamente y me acerqué a la camilla donde había preparado a maría luisa con cuidado inspeccione el cuerpo de nuevo las marcas en su cuello parecían más pronunciadas bajo la luz parpadeante de repente noté algo que no había visto antes una pequeña cadena dorada alrededor de su cuello casi oculta por la piel la saqué con cuidado y observé un pequeño medallón lo abrí y dentro había una diminuta foto de una niña y un hombre en ese momento la puerta de la sala se cerró de golpe haciendo que el eco resonara en la habitación mi corazón se detuvo por un segundo me di la vuelta rápidamente pero no había nadie intenté abrir la puerta pero estaba atascada fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo esta vez más claro por favor ayúdame encuentra a mi hija la voz era inconfundible venía de maría luisa sentí que el suelo se movía bajo mis pies me acerqué al cuerpo temblando y le hablé quién eres que necesitas la temperatura de la habitación descendió aún más y sentí una presencia pesada a mi alrededor encuentra a mi hija susurró la voz está en peligro en ese momento la puerta se abrió de golpe como si una fuerza invisible la hubiera empujado salí de la sala rápidamente sin mirar atrás regresé a la oficina y me senté intentando comprender lo que acababa de suceder mire el medallón y la foto nuevamente no sabía quién era la niña ni el hombre pero algo me decía que debía encontrar respuestas decidí buscar en los registros de la funeraria encontré el archivo de maría luisa y después de unos minutos allí una dirección y un número de teléfono llamé al número pero nadie respondió sentí que debía ir a la dirección indicada tomé las llaves de la furgoneta y conduje hasta la dirección que figuraba en el archivo era una casa modesta en un barrio tranquilo toqué la puerta y una mujer mayor abrió con ojos enrojecidos y cara de preocupación usted es la señora juárez la madre de maría luisa pregunté con voz temblorosa la mujer asintió si soy yo quién es usted soy alejandro trabajo en la funeraria santuario del descanso estaba preparando el cuerpo de su hija y encontré esto dije mostrándole el medallón y he sentido que algo está mal necesito saber más sobre su hija y la niña en esta foto la señora juárez comenzó a llorar y me invitó a pasar me contó que la niña de la foto era su nieta sofía de 10 años maría luisa era madre soltera y había estado luchando contra un hombre que intentaba obtener la custodia de sofía temía por la seguridad de su nieta y había mencionado que si algo le pasaba sofía estaría en peligro mientras la señora juárez hablaba una sensación de urgencia se apoderó de mí dónde está sofía ahora pregunté no lo sé no he podido encontrarla desde que maría luisa falleció dijo sollozando sentí que debía actuar rápido le aseguré que encontraría a sofía y salí de la casa no sabía por dónde empezar pero algo me decía que debía regresar a la funeraria conduje de vuelta el corazón latiendo con fuerza cuando llegué el ambiente en la funeraria se sentía aún más opresivo las luces parpadeaban y el aire era gélido fui directo a la sala de velorio y para mi horror el cuerpo de maría luisa estaba de pie mirándome con ojos vacíos intenté gritar pero no pude la figura levantó una mano y señaló hacia la puerta de la sala de preparación sin pensarlo corrí hacia allí la puerta estaba abierta de par en par y dentro encontré un cuaderno en el suelo algo que no había visto antes lo recogí y lo abrí era un diario de maría luisa lleno de notas sobre su lucha por proteger a sofía la última entrada mencionaba una dirección un almacén abandonado en las afueras de la ciudad sabía que debía ir allí salí de la funeraria y conduje lo más rápido que pude hacia el almacén llegué alrededor de las tres de la madrugada el lugar estaba oscuro y silencioso entré con cautela mi linterna iluminando el camino escuché un ligero gemido que provenía de una esquina oscura del almacén seguí el sonido y encontré a una niña amordazada y atada era sofía corrí hacia ella y la liberé rápidamente estaba asustada y llorando pero físicamente parecía estar bien de repente escuché pasos detrás de mí me giré y vi a un hombre grande y corpulento acercándose con una expresión de furia en su rostro era el hombre de la foto del medallón el mismo que intentaba obtener la custodia de sofía sin pensarlo dos veces agarré una barra de metal del suelo y me preparé para defendernos el hombre se abalanzó sobre mí pero logré golpearlo en la pierna haciéndolo caer tomé a sofía y corrimos hacia la salida el hombre se recuperó rápidamente y comenzó a perseguirnos pero logramos salir del almacén y encontré un patrullero de policía que casualmente pasaba por la zona expliqué la situación rápidamente y los oficiales detuvieron al hombre sofía y yo fuimos llevados a la estación de policía donde finalmente se reunieron con su abuela la señora juárez me agradeció entre lágrimas no sé cómo agradecerte ha salvado a mi nieta sonreí pero dentro de mí aún estaba perturbado por lo que había experimentado regresé a la funeraria para cerrar el negocio por la noche cuando llegué el ambiente había cambiado ya no sentía la opresión ni el frío la figura de maría luisa había desaparecido y las luces habían dejado de parpadear cerré la funeraria y me dirigía a casa aún procesando todo lo que había sucedido esa noche mientras intentaba dormir escuché un susurro final gracias desde entonces nunca más volví a experimentar nada sobrenatural en la funeraria sin embargo la experiencia me dejó con una comprensión profunda de que hay cosas en este mundo que no siempre podemos explicar y que el amor y la desesperación pueden trascender incluso la muerte